Oye, perdona. Hola. Mira, es que soy nueva en el pueblo y estoy buscando el... ¡Hala! ¿Tenéis cines? Sí, un cine club. Con pelis en blanco y negro, de las que dan pereza. ¿Pereza? Pero si a mí me encantan. Son las que veía de pequeña con mi madre. ¿Cuándo empieza? Ahora. Pero no sé si merece la pena un cine para dos personas. ¿En serio? ¡Ay, qué guay! Nunca he estado en un cine para mí sola. Eh, perdón, para los dos. Nino, Nino, no recojas. Que parece que hoy sí tenemos sesión. ¡Joder! Pon las sillas, quítalas las sillas. ¡Vuélvelas a poner! ¿Estás cómoda, tía Gabina, que no sabes si me aguarina? Otra, tía Gabina. ¡Oh, tía Gabina! ¡Cuándo divertía! ¡No idea de tomarimen con... ¡Suscríbete!